qué tal chavos cómo están yo soy abel una vez más con otro vídeo tutorial para ustedes en esta ocasión les quiero mostrar cómo consigo los sonidos de la canción habitación del nuevo álbum de en espíritu y en verdad piedras negras piedras vivas perdón y suena más o menos así i e e y 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 esta canción tiene más sonidos pero en mi opinión tres son los sonidos principales y y con estos tres sonidos ya le puedes dar el toque de la canción entonces vamos a ver el primer sonido que estoy usando un piano como siempre el piano es esencial a yo usé el steinway piano entonces lo vas a encontrar el usé el xs 24 que viene en main stage si lo abres te vas aquí donde dice acoustic piano y seleccionas el steinway piano lo que le hice fue le puse un compresor aparte de un poquito de river le puse un compresor al piano porque últimamente las canciones del espíritu en verdad o las grabaciones sus pianos yo los escucho así como muy comprimido entonces así casi así en su último álbum también es noté esto como que los pianos se escuchaban así como muy sordos bueno no no puedo tocar bien ahora pero el compresor es el que lo que yo uso para que el piano se escuche así le subo todo arriba tiene hasta normal pero le pongo más esta cosa para que agarre esa mordida o que se escuche más sordo el piano no sé no sé cómo llamarle a esto pero lo usé así al al ratio le puse 4 4 a 1 al 1000 le puse es a 0.7 a 10 milésimas de segundo en el ataque en el release está en modo auto menos 1 decibel en el gain en el threshold le puse a menos 25 tú le puedes cambiar tú le ni siquiera tienes que usar un compresor si no quieres pero así lo usaría yo para esta canción entonces el piano eso es lo que le hice tal vez eso es mucho compresor compresión pero lo podemos quitar más adelante si quieres el segundo sonido es el pé el que siempre he usado en mis tutoriales también si has venido viendo mis tutoriales ya ya vas a saber que de dónde viene este sonido ex s 24 y el el presencia que usé fue el vas a ir aquí Synthesizers vas a ir al SynthPath te vas a bajar hasta acá abajo aquí va a estar el SynthPath 1 o el SynthPath 2 que escoges el que te gusta yo escogí ese perdón no estaba aquí yo escogí ese y le puse un ecualizador le corté todos los graves le subí un poquito de agudo entonces ahí ustedes como les gusta y esos son los los dos sonidos que está en todo el teclado si te vas hasta acá abajo o si vas hasta acá arriba están esos sonidos ahora el sonido que le da toque a esta canción es este el medio que es este entonces el sintetizador que usé fue el Omnisphere mi sintetizador favorito creo que es el mejor simplemente usé un preset que encontré por ahí que se llama Simplicity Sauce y suena así oh perdón yo no le hice nada a esto puedes encontrar sonidos similares usando sonidos de metales sintéticos solamente le cortas un poquito de agudos y va a sonar así medio gordo entonces lo que hice después es usar el arpegiador prender cuatro notas nada más para que se repiten estas cuatro notas esto se prende y se apaga aquí si quieres bajarles subirles yo los tengo así aquí seleccioné que se repita en acordes porque si selecciono otra cosa por decir esto se hace por notas y no quiero nada de estos entonces seleccioné acordes seleccioné legato y seleccioné notas de 16 por compás 16 de la velocidad de las notas porque si selecciono otra por decir esta de 64 una locura 32 bueno ya saben 16 le puse un poquito de reverb a los tres sonidos a estas alturas ya vas a saber ya tienes que saber si has venido viendo mis videos ya debes de saber como poner reverb a los instrumentos usando un canal auxiliar así que si no has visto mis videos te invito a que los cheques en este mismo canal tengo videos desde el principio desde como empezar desde que abres main stage por primera vez hasta llegar a hacer unos sonidos por ti mismo entonces te invito a checarlos lo que le hice a la canción es ponerlo a 78 beats per minute creo que a este tiempo está la canción por eso cuando le pongo un arpegiador o un delay agarra el tiempo se basa en el tiempo del proyecto de la canción o el tiempo que tú le pongas aquí lo otro que hice fue también en uno de mis videos ya estoy explicando cómo hacer esto entonces te invito a que los cheques para así no perder mucho tiempo aquí lo único que hice fue el piano y el pad está en todo el teclado pero el sintetizador esta cosa nada más está como en dos octavas está en desde el dos de en medio el dos sostenido hasta si bemol que es donde yo creo que está esas notas que necesito que suene este sintetizador si necesitas más ya sabes esto nada más le puedes correr y ponerlo más alargarlo más como tú quieras pero como te digo si necesitas más detalles en esto específicamente ahí tengo un video donde estoy mostrando paso por paso entonces chavos esto es lo único que le hice a los sonidos de esta canción entonces esto es lo que tenemos y bueno no voy a tocar toda la canción aunque me gusta como suena pero este video ha llegado a su fin espero que les haya servido espero que pueden sacarle provecho si te gustó este video dale me gusta deja un comentario compártelo con tus amigos en tu facebook o en todas las redes sociales que ustedes usan no sé si usan myspace sonico o metroflok no sé chavos yo solamente estoy en facebook y en twitter pero compártelo con tus amigos dejen sus comentarios acá abajito y nos vemos en el próximo video adiós chau chau chau